¡Dale ahí! ¡Adiós coño! ¡Toma! ¡Para que vuelva! ¡Toma! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Que alguien llame a la policía! ¡Hay aquí un jaleo de pelotas! ¿Qué hace? ¡El oso está allí! ¡Tanto el culo! ¡Hostia! ¡Qué galleta le ha dado! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Qué salvaje! ¡No! ¡Pero Dios! ¡El Godzilla! ¡Esta bear no es una jugada! ¿Cierto? pero ...podemos influir en ... Yo probably percibí a la bear. ¡Dale que sea! ¡Dale que sea! No, no para mí. Dime un segundo. La carne. La arroz. Y vamos de vuelta.